hola chicas y chicos cómo estáis espero que fenomenal yo estoy feliz porque han pasado muchos años desde que subí mi primer vídeo de masaje facial con mi técnica y cada día sois más personas en el mundo que hacéis este masaje y que os sirve para sentiros mejor para que vuestra piel esté relajada eliminar arrugas eliminar flacidez estimular la circulación y bueno sentiros jóvenes por mucho tiempo hacéis muchas preguntas como es normal sobre el tema y hoy quería aprovechar este vídeo para responderlas para que podáis tener más info que os resulte útil entonces lo primero y muy importante es que me preguntáis con qué hacer el masaje facial bueno el masaje facial se puede hacer con diferentes cosas con aceites o con productos acuosos si no os gustan los aceites entonces los aceites tengo dos vídeos sobre aceites que podéis encontrar de manera internacional en muchos países y ahí os doy las claves para diferentes aceites para diferente tipo de piel con lo cual si os gustan los aceites ahí tenéis una opción y si no os gustan los aceites siempre lo podéis hacer con geles o con el típico gel conductor que se utiliza para nu face por ejemplo o con mascarillas que están húmedas durante mucho tiempo que la clave es esa que estén húmedas también hay cremas o serums que tardan bastante en absorberse que también bueno eso también puede ayudar si encontráis algún tipo de crema otra pregunta muy frecuente que me hacéis es cuánto tiempo debo de hacer el masaje bueno idealmente entre 15 y 20 minutos no más eso es lo ideal pero que por la mañana tenéis cinco minutos para haceros vuestro masaje antes de aplicaros vuestra rutina facial o con vuestra rutina facial tenéis cinco minutos adelante cuanto más lo hagáis mejor idealmente hacerlo todos los días o día sí día no al principio si queréis notar resultados más rápidos lo ideal es que podáis hacerlo todos los días durante dos semanas tres semanas y ahí ya vais ya el primer día que lo hagáis incluso el primer momento vais a notar esa mejora pero luego tenéis que mantenerla después otra pregunta que me hacéis es si hago el masaje una vez ya son una semana dos esos resultados duran para siempre pues la respuesta es la misma que os daría un entrenador de gimnasio si vosotros vais una semana a hacer pesas mantenéis los músculos para siempre pues no es un hábito que hay que coger y que podéis hacer cuando queráis cuando podáis pero idealmente mantener yo incluso a veces pues si estoy en un atasco incluso me estoy haciendo masaje facial sabéis estoy haciendo alguna de mis técnicas que pueda hacer incluso maquillada entonces o estimulando el drenaje el vaciado así que es ideal que incorporéis ese hábito como quien se lava los dientes que además es un hábito que tiene también beneficios psicológicos el tacto nos ayuda a sentirnos queridos a sentirnos bien es algo fisiológico inconsciente nos ayuda a relajarnos y es ideal hacerlo por la noche y por la mañana podemos hacerlo más activo con una música incluso más activa para estimular también la piel por la mañana también me preguntáis si que es mejor masaje facial o gimnasia facial o yoga facial bueno yoga facial es un invento marquetiniano para vender una técnica nueva realidad lo que hace el yoga facial es gimnasia facial y por qué no estoy a favor de la gimnasia facial y es que la gimnasia lo único que hace es que marques más las arrugas es que te arrugues más que es lo que no queremos si os fijáis alguien que tiene una parálisis en una parte de la cara la cara paralizada no tiene arrugas no tiene flacidez es la parte que se arruga la que tiene flacidez y arrugas entonces si estamos arrugando nuestro rostro estamos marcando más las arrugas por eso que el único ejercicio de gimnasia facial son un par de ejercicios en mi vídeo de labios y ahí mismo os digo en mi vídeo de labios más grandes tengo dos uno de ellos ahí es donde os digo que lo hagáis una o dos veces por semana y con la zona ultra ultra hidratada y por supuesto si tenéis mucho código de barras no los hagáis solamente haced los de los del masaje facial de labios que os recomiendo también en dos vídeos vale entonces eso tenerlo en cuenta la gimnasia facial estas cosas raras lo único que va a hacer es que marquéis más las arrugas de hecho si os fijáis en cómo actúa el botox lo que hace el botox es relaja los músculos entonces cuando lo aplican el músculo se relaja entonces con el masaje facial vamos a relajar y después vamos a ayudar a que se mantenga esa tensión y elevar vale y además vamos a drenar cosa que la gimnasia facial no hace vamos a drenar y haciendo los movimientos adecuados hacia los lugares adecuados vamos a conseguir ese efecto otra cosa que me preguntéis muchísimos en qué momento puedo hacer mi masaje facial pues cuando queráis lo podéis hacer antes de la rutina facial aplicados el aceite o la mascarilla con el rostro limpio eso sí después de la limpieza os aplicáis una mascarilla y así aprovecháis por ejemplo en invierno que las personas tenemos la piel un poquito más que tenemos la piel un poquito más seca y necesitamos un poquito más de ayuda pues aplicaros una mascarilla que tardan en secar habitualmente y os hacéis el masaje mientras esa mascarilla se seca además así favoreceréis la penetración podéis hacerlo si no tenéis tiempo por ejemplo un día que llegáis muy cansada durante el desmaquillado ya empezar a hacer los movimientos hacia la zona y empezar a hacer los movimientos de drenaje después también podéis hacerlo después de la rutina facial si el último paso es un aceite muchas personas que adoran utilizar aceite o cremas mezcladas con aceite si ese es vuestro último paso también lo podéis hacer ahí primero esperar bien a que se absorban los productos pero esto no siempre lo podréis hacer porque si habéis visto mi vídeo de por qué tu crema hace bolitas si al principio os habréis habéis aplicado una textura gel en un serum acuoso que está gelificado o medio gelificado y después os aplicáis un aceite lo más probable es que os salgan bolitas entonces bueno eso sólo lo podréis hacer si todos los pasos de vuestra rutina se basan en aceite si el serum y vuestra crema ambas tienen una base aceitosa vale oleosa si no os pueden salir bolitas en caso de que lo queráis hacer al final de la rutina facial también durante la limpieza hay otra técnica que es hacer el masaje facial con agua pues si estamos en la ducha nos podemos estar haciendo el masaje facial con agua o aplicar agua termal hacerlo con agua si tenemos una piel grasa se crean una especie de emulsión con la grasa de nuestro rostro y también puede ser una manera de hacerlo es decir podéis hacerlo en el momento en que prefiráis y os resulte más cómodo también si tenéis poco tiempo pues empezáis con la limpieza después con el serum hacéis otra parte del masaje después con la crema otra parte y también es una manera de ir aplicando el producto favoreciendo la penetración y haciendo el masaje los días que no tengáis mucho tiempo después donde lo hacemos el masaje facial bueno podéis hacerlo en vuestro tocador yo muchas veces me lo hago en mi tocador me pongo mi música relajante es mi momento cierro la puerta que no me moleste nadie eso es importante y es mi momento de autocuidado que ayuda también a luego favorecer que nos relajemos y conciliemos mejor el sueño lo podéis hacer también cuando estéis en la cama si os da pereza estar en el baño por ejemplo mucha gente no tiene tocador y tiene su rutina facial en el baño que además no es buena idea porque con la humedad los hongos pueden favorecer que los productos se estropeen antes entonces también os lo podéis hacer pues en la cama os lo lleváis a la mesilla y os aplicáis allí vuestros productos tranquilamente también si os gusta ver una serie ver una película no está muy recomendado para favorecer el dormir bien ver series y películas antes de acostarse por lo menos durante la última hora en realidad idealmente durante las últimas dos horas pero si es así os gusta también mientras estáis viendo una serie en mi casa todo el mundo sabe que me hago masaje facial y me puedo estar haciendo masaje facial en cualquier momento del día así que bueno eso lo ideal es que lo podáis integrar en vuestra rutina y que sea fácil os podéis llevar el móvil para ver los pasos del masaje en cualquier lugar pues es en el tocador si estáis viendo la tele incluso lo podéis poner en las rodillas o sea para recordar cuáles son los pases y bueno en cualquier momento en cualquier lugar es bueno para hacerlo además es algo que podéis hacer y llevaros de vacaciones y es absolutamente gratuito y súper efectivo también me preguntáis si se puede hacer teniendo acné o dermatitis la respuesta es no si tenéis dermatitis acné rosácea cualquier problema que esté activo una rosácea activa no debemos tocar y manipular el rostro y si tenemos acné tampoco porque estamos potenciando esa esa infección si estáis siendo asesorados por un profesional que os vea personalmente y que os pueda recomendar una rutina adecuada un médico estético dermatólogo por ejemplo podéis preguntarle no también el estado en el que estáis yo por ejemplo tuve rosácea en el pasado considero que estoy curada porque he hecho todos los pasos para curarme de la rosácea que es una enfermedad inflamatoria de la piel tengo un vídeo sobre la rosácea si os interesa quizás hago más para explicaros porque bueno hace mucho que no tengo un brote y creo que ya estoy absolutamente curada puedo mi piel es absolutamente normal cuando pues la rosácea o cualquier dermatitis está estabilizada ya tenemos la piel normalizada ya podemos hacer el masaje vale pero cuando tenemos una enfermedad de la piel siempre preguntad con vuestro médico dermatólogo antes de hacer ningún tipo de masaje y esto es todo por el vídeo de hoy chicas y chicos muchísimas gracias por estar ahí es un placer cada noche cada tarde acompañaros con vuestros masajes y ayudaros a que vuestra piel esté mejor que nunca de una manera muy sencilla desde vuestra casa y sin gastar dinero así que bueno chicas y chicos os mando un beso enorme espero que os haya resultado útil el vídeo quiero deciros que tenéis la playlist en el canal con los diferentes masajes si tenéis la piel demasiado seca y demasiado fina iros al masaje redensificante para ayudar a estimular la densidad de vuestra piel y en cambio si tenéis una piel más grasa con una zona con esta zona más gruesa y queréis reducirla pues siempre podéis ir al masaje tradicional y los masajes de óvalo facial surco nasogeniano masaje de labios el de contorno de ojos bueno en fin son súper súper efectivos pues bueno chicas y chicos muchísimas gracias por estar ahí os quiero un montón es un placer estar con vosotros cada noche y cada noche cada tarde cada mañana cuando hagáis el masaje y bueno un abrazo enorme os espero en el canal y en mi blog secretsancolors.com suscribiros ahí para también mucha información adicional os mando un beso enorme y hasta el próximo un beso enorme y hasta el próximo video